Continuando con la explicación de los chicos de somate de tercer grado, pues mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.1 división con residuo, parte 1 y en esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es el resuelve. Para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente de que lo que sobra al dividir se llama residuo. Ahora hay que tener presente también de que el número del residuo debe de ser menor que el divisor. Ojo lo que estoy diciendo. Dicho de otra forma, el residuo tiene que ser menor, tienes que ser menor que el divisor. Hay que tener presente eso. Ahora, en el numeral 1 dice efectúa y tenemos lo que es 5 entre 2. Quieren que coloquemos aquí el cociente y aquí el residuo. Si nosotros hacemos la división, nos vamos a dar cuenta de que toca a 2. 2 por 2 es 4 y restamos 5 menos 4 es 1. Por lo tanto, podemos decir nosotros entonces de que el cociente es este 2. Y lo que nos sobró, que es 1, a este se le llama residuo. Así de fácil chicos y chicas. Ahora, en el caso de coturce entre 6. Y nos vamos a dar cuenta de que toca a 2. 2 por 6 es 12. Restamos 14 menos 12. Ese va a ser igual a 2. ¿Y qué significa eso? Eso significa que esto es igual a que nosotros digamos, este es el cociente que es 2. Y vamos a poner aquí residuo. Y vamos a poner que es este que nos sobró, que es 2. Ahí lo tenemos. Continuando con la explicación, pues en el literal C podemos decir nosotros lo siguiente. 19 entre 4. Y nos vamos a dar cuenta chicos y chicas de que toca a cuánto. Veamos. Toca a 4. 4 por 4 es 16. Y restamos a 19. Le quitamos 16. Y me va a quedar 3. Eso significa que nos va a quedar como cociente este 4. Y como recibo nos va a quedar lo que nos sobró, que es ese 3. Ahí lo tenemos. En el literal D. 24. Entre 5. ¿A cuánto toca? Ah, si decimos a 5 se pasa. Entonces toca a 4. Se acerca más. 4 por 5 es 20. Restamos 24 menos 20. Eso me va a dar 4. Hay un dato muy interesante. Que se nos había olvidado decirle a los chicos, mi asistente. ¿Qué te parece si se lo decimos? Que el residuo, que es 4, tiene que ser menor que el divisor. O sea, este es menor que este. 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 Y eso se nos había olvidado decírselo, ¿verdad, mi asistente? Pero lo importante es que aquí lo tenemos, ¿verdad? Y ya los chicos tuvieron que haber logrado entender esa parte. Si no me equivoco, mi asistente. Ahora, en el literal E. Hoy sí podemos decir el 26. Bueno, pero antes de continuar, mi asistente. Pongamos aquí la respuesta. El cociente es ese 4. Residuo. ¿Cuál? El 4 que nos sobró aquí. Ahora, hoy sí. 26 entre 3. Bueno, nos vamos a dar cuenta. Dijimos de que el residuo es menor que el divisor. Ahora, 26 entre 3. Y ese va a ser igual a 8. Se acerca más. 8 por 3, 24. Si nosotros restamos, nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar 2. Entonces, la respuesta va a ser el cociente es el 8. Recibo ¿cuánto? Aquí lo tenemos, lo que nos sobró, que es 2. Ahora, y en el caso del literal F en el asistente. Bueno, pues tenemos lo que es 48 entre 7. ¿A cuánto toca? Si decimos a 7, se pasa. Entonces, toca 6. Se acerca más. 6 por 7 es 42. Si nosotros restamos, si nosotros restamos, nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 6. Entonces, este va a ser igual a qué? Este sería el cociente y el residuo. ¿Quién es? Es este 6 el que nos sobró. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ahora, en el numeral 2 dice, se tienen 15 cebollas y se colocan 4 cebollas en cada bolsa. Ah, o sea, ¿de qué planteamiento operacional nos va a quedar como? De la siguiente manera, de que nosotros digamos 15. Lo vamos a dividir entre 4. Ahí lo tenemos. Ahora, si nosotros hacemos esa división, chicos. Hagámoslo por aquí, mi asistente. Ah, toca a... Vamos a ver. Si decimos a 4, se pasa, ¿verdad? Entonces, sería a 3. 3 por 4 es 12, porque se acerca más. Y aquí, si le quitamos 12, me queda 13. Por lo tanto, vamos a dejar como respuesta que este 3 está indicando que si nos dice cuántas bolsas se necesitan y cuántas cebollas sobraron. Ah, podemos decir nosotros que se necesitan 3 bolsas. Y sobran, veamos cuántos sobran. Aquí lo tenemos. 3 cebollas. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.